El día a día de Booney y Clyde. Todo comienza por las mañanas cuando me levanto. Primero, rápido, a cambiar el agua. Ponemos un poquito de agua fresca y limpia. La jaula tiene que estar en un lugar amplio y bien ventilado. Además, la jaula debería ser al menos de unas dimensiones de 70 por 40. Los sacaré un poquito de la jaula. Y además, los dejaré correr un poco por el salón también. Mientras yo me visto para prepararme a ir al trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué me ocurre, que es que nunca encuentro las llaves. Me despido de ellos y a currar un poco. Al mediodía llegamos con hambre a casa. Voy a coger unas verduras y las vamos a poner para que las coman rápidamente. Si tenéis una terracita o tenéis algún lugar amplio y seguro para que den unas carreras, fenomenal. Por la noche llego bastante cansado. Me voy a preparar la cena, voy a dejarlos sueltos por el salón. Yo me pongo a ver las noticias y en ocasiones ellos se ponen a verlas conmigo también. Están muy bien educados. No se hacen ni una sola caca por el salón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.